Hola, somos Nico y Zepet y hoy vamos a probar dulces de Qatar. Muy bien, bueno, estuvimos en Qatar, en un video del supermercado de Qatar que si no se subió, ya se va a subir. Compramos muchas cositas distintas. Compramos un poquito demasiado, te diría. Un poquito demasiado, sí. Allá parecía poco y ahora llegamos y tipo, Zepet, mucho para un video. Bueno, vamos a ver, capaz no entran todas. Me gusta que estamos como de uniforme los dos. Me gusta. Es mi nueva dieta, por lo menos, vestirse de negro. Es tu nueva dieta. Esa es mi dieta. Te vestí de negro para venir a grabar videos para comer con un guanaco. Es así, así es. ¿Empezamos? Bueno, empezamos con lo más clásico. El más clásico. Volió loco todo el viaje. Había versiones chetas de esto. Esta es una versión de supermercado, normal. Que acá se vende, que se conoce, pero me sorprendió que mucha gente acá no lo conocía. Como que lo ofrecía acá por la oficina y no lo conocían. Dátiles, señores. Dátiles, clásico. Estos son de Qatar, están hechos en Qatar. Y acá tenemos una variedad de los muchos que había. Mostrales a la gente cómo es esto. Básicamente esto es como comerse una cucaracha. ¿Qué dice? Cualquier cosa. Es un fruto seco. Una vez me tiraron que hay que abrirlos y fijarse por lo menos que no haya bichitos adentro. Pero no sé si es verdad eso. Son muy dulces. ¿Son más ricos estos o los de acá? Para mí esto. A mí me gusta. Hay una particularidad de las cosas de Qatar es que no hay tanta industria de Qatar. O sea que hay muchas cosas que no sé si son de Qatar o si son de países vecinos. Pero bueno, se consiguen en el super de Qatar. Por ejemplo, esto que nos llamó la atención. Gaucho. Gaucho, nombre argentino. Gaucho. ¿Por qué le habrán puesto gaucho? ¿Qué será? Gaucho por 10. Es un producto como una oblea. A ver, da la vuelta. Como una oblea de chocolate. A ver. Es como una... Una arrodesia. Una arrodesia. Una arrodesia, ¿no? ¿Dónde está hecho esto? Mirá. Esto está hecho en Tunisia. En Tunisia, ¿ok? A verlo. ¿Se parece a una arrodesia adentro? Tiene como... La arrodesia tiene un poquito de limoncito, ¿no? Es una oblea, no tiene limón. ¿Es más tipo una ópera? Una ópera bañada. De la mejora. Sabor conocido. Gaucho. Pasamos de una cucaracha. A un gaucho. Algunas cosas de super y otras cosas del famoso el Zuc. El mercado, ¿no? Donde se consigue lo más autóctono, lo más real. Para mí ahí va a estar la posta. Ahí va a estar la posta. ¿Vamos con uno de esos? Vamos con uno de esos. Estos. Estas galletitas. Estas galletitas que vos las probaste, ¿no? Yo las probé. Las probamos. Son de... ¿Te acordás? Jengibre. Exactamente. No pueden tener tanto esto. Aparte son como si las hubiese hecho una abuela y las hubiese empaquetado. ¿Entendés? Son caseras. Es una patada de jengibre. Pero de jengibre de verdad. ¿A vos te gusta el jengibre? Poneme abajo si te gusta o no el jengibre. Porque es muy debatido el gusto del jengibre. ¿A vos con el sushi comes jengibre? Lo suelo usar cuando no quiero cambiar el... Lavar el paladar. Ok. Se usa para eso, me dijeron. Esto está bien. Pero es mucho, es mucho. Tiene mucho gusto a ese jengibre. Que yo siempre digo que tiene gusto. El jengibre del sushi tiene gusto como a desodorante para autos. Ok, un poco. Yo no puedo ni... Creo que con una terminás. Sí, sí, sí. Y terminás como medio empalagueti. Pero te queda un gusto fresco en la boca. Y picante, boludo. Picante, picante. Yo voy así. Bueno, continuamos esta aventura con estas bolas de sésamo. Ajiba. Tiene la traducción en varios idiomas que acá nunca ves en paquetes, ¿no? La mayoría de las... En Qatar, la mayoría de las personas que viven ahí no son de Qatar, son inmigrantes. Entonces se consigue muy fácilmente toda comida de Nepal, de India, de Filipinas, de Tailandia. Yo ya probé esto. ¿Ya lo probaste? En dietéticas de acá. ¿De verdad? ¿Se vende esto acá? Sí. Ah, esto lo podés probar acá, podés hacer una dietética en Argentina y comprarlo. Uf, durísimo. Es muy bueno. Es sésamo con miel. Claro. ¿Lo podés hacer en tu casa? ¿Se podrá? Es como hacer un caramel. Está muy bueno, ¿eh? Muy bueno. No es que está cubierto de sésamo, sino que es una bola de sésamo. Una bola de sésamo, exactamente. ¿Esto lo probamos? No sé qué es esto. Esto no lo probamos. Parece un marshmallow. 16 cataríes. 16 cataríes, que son 4 dólares con 40. Es como, parece peludo, parece medio podrido, parece como que tiene moho. ¿Mogo se dice? No. Moho. Un poco, un poco parece, pero... Salud. Esto es más artesanal. Esto también salió del zuc. Hay un poco más, ¿eh? Hay que romper el plástico. No, no, pará, pará. Bueno, ¿seguimos con el próximo? No nos vamos a dar por vencidos. O sea, el dulce tiene que salir sí o sí de ahí adentro. ¡Quiero comer! Ahí salió, finalmente. Mmm. ¿Qué es? Es como que aplastaron un Furby. Mmm. ¿Qué es? Siento que es como un gato, boludo. Sí. Es pelo. Literal. Es pelo. Es rico igual, ¿eh? Ay, pero sí. Da mucha impresión. Es como que estás... No sé cómo explicarte, pero viste como cuando... Los gatos a veces vomitan como una bola de pelos ubicada. Tengo que pelar un viejo en un tupper y llegar a tu casa y comerte el pelo del viejo. Me pinchó. Pero es como algodón de azúcar. Es como algodón de azúcar, pero no. Porque no se deshace en la boca. Boludo, es muy raro esto. O sea, literalmente tiene la textura de pelo. ¿Entendés? ¿Vos lo tocás o te digo que es pelo? ¿Te lo crees que es pelo? No logro detectar el gusto. No. Es como una manteca de coco. Sí, tiene coco, ¿no? ¿Qué tiene? No sé. Pero es adictivo, quiero más. Esto sabe a la abuela. Quiero más. Sí, también yo. Nos llevaremos varios kilos o una tonelada. El nombre de la variedad es algodón de azúcar. Ah, bueno. Ellos lo venden como algodón de azúcar. Ingredientes azúcar, harina glucosa, gui de vaca, pistacho. ¿Sabes qué? Ahora sí. ¿Lo identifico? Cuando te lo metes en la boca, el algodón de azúcar desaparece y se deshace. ¿Viste? Esto no pasa. Vos sentís el pelo en la boca. Muy bueno, ¿eh? Muy bueno. Este se aplastó un poquito. Sahar Puff. Sahar Puff. Sahar Puff. Este venía de diferentes sabores. De Nutella, qué sé yo. Yo agarré el más horrible que había de esto, que no sé qué es. ¿Qué es? Esto sí es un producto de Qatar. Es como una factura rellena. Que yo no sé si esto se calienta de antemano. ¿Sabes qué me vas a acordar? Como los pan de chocolate. Yo lo veo como algo más... Es como una factura rellena. Que te podrían llegar a dar en un avión. Yo lo veo más así. Podría ser, ¿eh? Exactamente es eso. ¿Qué tiene? ¿Pistacho es? ¿Lo verde? Es un pan relleno de... No me entienda nada, ¿eh? Absolutamente me entienda esto. Aparte de que vino todo aplastado. Este lo trajiste vos, ¿no? Tu valija lo trajiste. ¿Y cómo lo querés que traiga esto? No tiene gusto a nada. De nada. De nada. Una porquería. No tiene gusto a nada. Una porquería. No, una porquería este. Satar Puff. Satar Puff. Y continuamos ahora con otro producto del Suc. Tenemos esto. Que esto... Contanos, Nico. Me manchó absolutamente toda la valija. Así es como un jugo. Es que tiene como un jugo. Lo más rico era el jugo. Cae muy lento el jugo. Que si vos haces así, no se mueve. Entonces yo dije, no, esto no va a volcar nunca. Pero claro. Con el tiempo, con... 12 horas la valija quieta. 24 horas. Eso a caer, a caer, a caer. No, porque se movió de avión a avión. Por eso, por eso. Pero estuvimos... Estuvo 12 horas quieto de acá. Ah. Todo este jugo que era más. Se cayó todo sobre la gorra del que me regalaron. Del Capital. Del Capital. Así que tengo una gorra mitad blanca, mitad naranja. Es como una especie de pretzel bañado de azúcar. Si, es rarísimo. No sé de qué ingrediente. Me da un poco de impresión. Mmm. Es muy dulce, ¿no? Mmm. Muy bueno. ¿Te digo lo que tiene? Dime lo que tiene. Agua, azúcar, harina y azafrán. Ah, este lo probamos. Es frito, ¿no? Pareciera. Esto tiene una textura de frito. Parece que estás comiendo... O sea, si cierro los ojos, como esto, es decirte una bola de fraile hiper bañada en almíbar. Tiene como esa sensación más crujiente. Es muy bueno. Es muy bueno, pero es muy pesado. ¿Querés esto? No pongo más. Igual es picante también, eh. Este es mi preferido a esta hora. Vamos con otro producto traído de la India. Ok. Garlic Muruku. Garlic Muruku. ¿Estaremos comiendo bien esto? ¿Os pinta que son fideos que hay que recocinar? Está bueno, me pregunto eso. Ahora nos vamos a enterar. O sea... Ah, no. Ah, no. Ah, no. Son como snacks. Es muy buena textura como fideos, ¿no? Mmm. Está bueno. Voy a decir algo muy cheto. Tiene gusto al pancito de Olive Garden. Está bien, no es tan cheto. Está bien, está bien. No es tan cheto para el pancito de Olive Garden. No, está bien. O sea, es cheto para Argentina, para el americano. Hay un restaurante italiano en Estados Unidos. Es como un Friday's o un Kansas, una cosa así. Que vos vas, comes y cuando te sentás, te sirven como unos pancitos de ajo. Unos panes de ajo muy llenos de aceite de oliva. Que vos los comes calentitos. Es una adicción. Y ese restaurante Olive Garden son infinitos. No es un ajo muy fuerte tampoco. Si no te gusta el ajo, no te va a gustar. Pero tiene un dejo de ajo. No es una cosa que te invade el paladar. Así que esto es muy bueno. Muy bueno. Garlic Muruku recomendado. Llegó el momento de esto. Este es un producto de Tailandia, ¿ok? Que cuando lo agarramos dijimos, ¿qué son? ¿Una docena de huevos? ¿Qué es esto? Es pesado esto. Espero que docena de huevos no sea porque acaba de pegar contra la mesa. Es verdad. Palm Sugar Sucre de Palm. ¿Y esto qué es? ¿Qué fruta es esta? Esto es como, no sé, un coco. Claro, es de la fruta del coco. Eso es un coco. Exactamente. Pero no es un coco porque es amarillo adentro y el coco es blanco. No, pero adentro es blanco, ¿ves? Para mí es una fruta que no tengo ni idea cuál es. Ok. No, no. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Esto va a estar... A ver, pero colpila contra la pared eso. ¿Qué es eso? Es azúcar pura, ¿no? Es azúcar pura esto. Tengo un olor... Pará, yo te voy a decir, ¿a qué tiene un olor? ¿Cómo me decís? Tengo un olor a aliento de guía turístico. ¿Cómo es el olor a aliento de guía turístico? Estás todo el día hablando, boca seca. Comés como comida autóctona con muchos ingredientes porque todo el tiempo está llevando a la gente a comer esos ingredientes. Me parece que hubo un guía turístico específico en el que estás pensando, ¿no? No, te lo juro que no. Si fuiste guía turístico de Nico, estás pensando en vos. Te lo juro que no, pero... O hasta olor a chivo, no sé cómo es. Es olor a... olor humano. Es un bloque de azúcar esto. Pero qué rica azúcar. Natural, ¿no? Como que es un azúcar tipo de... que sale del árbol, imagino. Amigo. Ahora tiene gusto algo que conozco. Azúcar. Axila de guía turística. Pero esto no entiendo, ¿esto para vos se come así como lo estamos comiendo? No, tengo ni idea. Se puede usar para cocinar o algo. Estoy pensando que por ahí se raya y lo tirás como... Claro, sí. Estamos comiendo un pedazo, un bodoque de azúcar. Imagino que alguien de lo que está mirando fue a Tailandia nos puede contar. Compramos asigas en el super y nos lo mandamos, no tenemos ni idea. Así que... Bueno, ¿cómo le damos a esto? Yo no sé si compro esto, ¿eh? Yo voy así porque es rico, pero no porque sea comestible. No sé qué es esto. Bueno, medio que nos fuimos para el asiático, ¿no? Tailandia. Venimos ya con Asia y ahora creo que seguimos. Creo que volvimos a la India, si no me equivoco. Sí, India. Butter. Muruku. Ah, son como papas fritas. Son como churros. Ah, churros. Es verdad que tienen... Uy, me da miedo. Comelo de una, comelo de una. Pero yo sentí que iba a ser como gusto a... ¿Sabes a qué pensé? ¿Viste las galletitas de manteca? Las que vienen en la lata de la abuela. Pensé que iban a ser eso. Entonces entré muy confiado en que iba a ser increíble porque son de butter, de manteca. Sí, pero tienen un disco rarísimo. Tienen un gusto a sopa de India, boludo. Sí, 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 sí. No está tan mal, ¿eh? Sí, sí, es verdad. Lo que pasa es que lo estamos comiendo después de una cosa de azúcar medio raro, pero... ¿Me pones esto de entradita para un restaurante indio? Y va. No está nada mal. ¿Cómo leemos esto? No. Bueno, volvimos a los dátiles. Otra vez. Otra vez. Dátiles. Pero esta vez... Están bañados en chocolate. Los Choco Dates. Choco Dates with almond. O sea, tienen bañados en chocolate y rellenados con una almendra en el... Digo... Ah, estos son los dátiles bien chetos. Bien chetos. Me dicen catar. Fui a un local muy cheto de dátiles, pero ahí solo le compré a mi papá y a mi mamá. Ok. Y mi papá se los entregué y me dijo que no me gustan los dátiles. Así que me los comí yo. ¿Sabes que este producto... ¿Está bueno? Este producto lo venden en algunas cafeterías del Buenos Aires. Generalmente lo ponen... Lo tienen frío. Pero yo lo pedí en una cafetería en Vicente López, que se llama El Trece Café, de unos conocidos míos. La recomiendo. Y había un producto muy parecido a este. Muy bueno. Muy bueno. Si no te gustan los dátiles, igual te gusta. ¿No? No te das cuenta. Pareciera que tienen una mermelada dentro. Exactamente. Es tipo un chocolate con mermelada con almendra. Y el crocor de la almendra en el medio le agrega y la suma la termina de... Es como un Snickers... Un Snickers saludable. ¿Saludable tu vieja, boludo? ¿Cómo que no? Más saludable que un Snickers, seguro. ¿Chocodate blanco? No banco el chocolate blanco. El chocolate blanco no tiene cacao. Claro. Es una mentira. Muy bien. Seguimos ahora con esto. Esta caja verde. ¿Qué dice? Esto yo tenía muchas ganas de probarlo. Es una especie de mantecol. Dice Swan Papri. Swan Papri. Sign of purity. Ah. Señal de pureza. Siento que esto es un poco una especie de mantecol de pistacho. Me sirve. Ojo, eh. Ah. Cada vez que abrimos hay un empaque más. Y tiene una pala. Para que te pongas a laburar, Nico. Exacto. Y mirá. Y abro este. Y hay un empaque más. ¿Cuánto fue? Uno, dos, tres, cuatro. Agarra la pala, Nico. Cuartas para llegar al... ¿Por qué no lo vendían así? Ya está, boludo. No me la conté de vuelta. Esto es mantecol. Tal cual como vos dijiste. Para mí no. Para mí es el algodón de azúcar. De vuelta. Volvió. ¿Entendés? Pero me gusta que venga con la pala. No. Debe ser entre mantecol y algodón de azúcar. Yo lo voy a agarrar sin la pala. O sin pago. Es muy fuerte el sabor. Esto tiene trigo, almendras y pistachos. Mentira. Ah, no, pará. Hay más cosas. Azúcar. Cardamomo tiene. Horrible. Cardamomo. No es para todo el mundo. Había algo ahí raro. Es muy sano el cardamomo. A la gente le gusta mucho. Es muy producto de dietética y de persona muy sana. Pero es un gusto particular. No es para todos. No es para mí. No sé lo que yo compraría. Sé que este producto venía en otros sabores. No me interesa probar ninguno de los otros sabores. ¿Sabes qué dijimos? Que son demasiadas cosas. Así que vamos a hacer shorts y reels y tiktoks. Así que síganos en arrobavideospilo para verlo en TikTok, en Instagram. Y acá también en YouTube vamos a estar subiendo shorts. Así que estén atentos. ¿Vamos con el último producto? Sí, este Zepet estaba eligiendo productos. Y yo agarré esto que decía Doha Qatar y lo metí en el changuito. Zepet me dijo, esto se va a comer de otra manera. Sí, para mí esto se cocina, se hace una tortilla, una cosa así. ¿Sabes quién había agarrado esto antes que vos? Paulina. Paulina, la señorita Paulina Cocina. Uy. Es raro, eh. Esto es de goma. Es un... Es un... Lo voy a probar. Esto está crudo. Yo pensé que ya había terminado la reacción. Estamos sin... Hoy no hay nadie grabando detrás de cámara. Y cuando terminé de masticar y ahí sentí el sabor a full, ahí casi vomito. Sí, pero te fuiste a la cámara. Y porque pensé que no iba a haber más reacción. Esto está crudo. Esto está crudo. Esto está crudo. De la crudo. Bueno, eso... Me gustaría saber Paulina cómo mierda hizo para comer esto. No sé, no sé. Es uno de los panes que hay en la India, ¿entendés? Y se hace con harina de lentejas. Entonces, esto... Mira que estamos mirando, boludo. Se come crocante esto. Ah, se cocina. Esto se cocina. Estamos comiendo una cosa... Un cacho crudo. Yo lo dije esto. Esto nos pasa por ignorantes. Arre... No, pero... Igual, o sea... Me está pegando el azúcar. Bueno, muchísimas gracias por ver el video. Suscríbanse al canal porque nos quedan todavía muchas cosas. Lo vamos a estar subiendo en los shorts. Y también no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Arroba... Arroba... Zepet-bajo. Arroba videospilo. Donde va a estar todos los shorts y tiktoks y cosas que hicimos. Así que vayan a verlos. Nos vemos en el próximo video, muchachis. Chau! 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 Chau!